Y soy director del Colegio de Míneos Talentosos. Y ahora soy decano nacional del Colegio de Profesores del Perú. Y en esa trayectoria hemos podido caminar, hemos podido investigar, hemos podido estudiar. Y hoy día, en la presencia del Señor, le doy gracias a todos los contribuyentes del Perú porque hicieron posible mi formación y toda mi trayectoria. Yo me eduqué en escuela pública toda mi vida. Inicié en la punta de Bombón, provincia de Islay, Arequipa. Mi maestro vive todavía, 87 años de edad. Es el Amauta, autor del libro. Everardo Zapata Santiana, autor del libro Coquito, un gran maestro del Perú. Amauta hoy, para quien hoy le pido un gran aplauso. Porque ese maestro me formó así, con verdad, con honestidad, con lealtad y con trabajo con los alumnos. Y por eso, aquí está, aquí está por lo que luchamos todos, nuestra bandera peruana. La educación, de ayer y hoy. Los modelos educativos traídos del país, los gobiernos de turno, dejan sus cosas a medio hacer. Los maestros se encuentran en el último lugar de los que instruyen y educan, pese a tener legalmente la primera responsabilidad. Y en los años, recorriendo por otros países, porque soy miembro del World Council for Gitanal en Chile, que es el Consejo Mundial para la Educación de Superdotados, he podido encontrar en diferentes países, como en otros países se respeta al maestro. Y un ejemplo, seguramente lo vamos a escuchar más tarde en la exposición, que es de la educación de Finlandia. Ahí se respeta al maestro, ahí se le paga mucho mejor. Y toda la ciudadanía respeta y quiere al maestro. Porque el maestro es paradigma, porque el maestro es ejemplo, porque el maestro es una verdad y una realidad. Siguiente. Nosotros, en los aprendizajes, en la prueba PISA, el porcentaje de estudiantes de sexto grado de primaria que logra o aprueba los aprendizajes esperados en matemáticas y comprensión de textos de acuerdo al currículum según tipo de gestión y escuela. Entonces, ahí teníamos, en comprensión lectora 12 puntos y en matemáticas, sí. Entonces, siguiente. El Perú ha participado en la prueba PISA, program internacional. La prueba PISA, en esta vez, la que es más representativa de todas las pruebas PISA hasta la última, es la que se practicó en el 2000. Es tal vez más útil como patrón el desempeño peruano en ella. Fue peor que el de cualquier otro país participante, incluyendo a los demás países en vía de desarrollo de la muestra. El puntaje promedio en el Perú de los tres componentes de PISA 2000, la lectura, la matemática y las ciencias, obtuvo el 16% por debajo de Brasil, el 23% por debajo de México. El Perú era uno de los países más pobres que participaba en PISA 2000. Siguiente. De acuerdo con un estudio llevado a cabo en 43 países, en el Unesco, en el 2013, entre los años 2000 y 2001, nuestro país se ubica en el penúltimo lugar en las pruebas de comprensión de lectura, matemática y ciencias, según Siguiente. Entonces vienen acá las reflexiones y las restricciones políticas. Un Ministerio de Educación inestable, dividido y sin objetivos y prioridades claras. Un gremio docente con las necesidades económicas que tiene, con una estrategia principalmente sindical, los sueldos y presupuestos como tema central de políticas. Y si hablamos de los sueldos, en el Perú el gobierno actual termina su mandato después de cinco años y a los maestros del Perú no se les ha aumentado un sol durante cinco años. Solo se ha propuesto la carrera pública magisterial magisterial y dicen la ley de acuerdo a la disponibilidad fiscal. Y de los 360 mil maestros estatales, solo han ingresado 30 mil o 40 mil. Y dice más abajo que será hasta el 2018. Y los maestros se ponen a pensar y me dicen, pero señor, entonces hasta el 2018 voy a esperar sin ningún sueldo, porque como no tiene presupuesto y cada año va solamente ingresar 10 mil o 15 mil, entonces tengo que esperarlo. Eso, por eso lo he puesto ahí, para que cada uno de ustedes reflexione y sepa bien claro que una cosa es lo que se dice por la televisión y otra cosa es lo que usted va directamente a las aguas. Siguiente. Perdón, retrocede la otra, faltan dos temas en la otra. Retrocede, a ver. Ya. Escasa intersexualidad, aunque apoyo inasorcibil. Un sector, un sector de educación, sin poder frente al sector de economía. Las propuestas, los presupuestos generales cada año de educación, que siempre lo exigimos y siempre lo pedimos, que no sea menos del 6% del producto bucrictero, para que pueda asistir no solamente a los sueldos de maestro, sino implementar las aguas, implementar las aguas con material necesariamente, para que se pueda desarrollar. Esto es lo importante que cada uno de nosotros debemos ir pensando para la agenda de la gobernabilidad de los próximos mandatarios. Siguiente. Ir a las causas. Estas muestras de lo que ocurre en los aprendizajes de nuestros alumnos son solo una parte de los graves problemas educacionales que afectan a nuestro país. Efectivamente, es un conjunto más, que lo voy a ir explicando, pero que inteligentemente cada uno de ustedes ya lo sabe, y no es necesario repetirlo. Siguiente. Siguiente. Para cambiar todo este estado de cosas partimos de los postulados. Y uno de los primeros postulados es la calidad. Implica vocación, esfuerzo, disciplina, voluntad, y una práctica nominal constante. Aquí es importante reconocer que es un acto de fe, un acto de fe que cada uno de nosotros pueda tener, fe en que se va a lograr, porque sí se puede hacerlo cuando hay voluntad, cuando hay vocación. Y eso lo sabemos los maestros del Perú, por el esfuerzo que vamos día a día llevando. Para ellos, un fuerte aplauso el día de hoy a los maestros del Perú, por su sacrificio. La calidad educativa debe limitarse a partir de la pedagogía del arquetipo, de manera que el ejemplo sea la fuente permanente de educar. ¿Y por qué decimos la pedagogía del arquetipo? Decimos eso porque se educa con el ejemplo, y el ejemplo no solamente es el maestro, el ejemplo eres tú, padre, madre, profesional, porque aquí, más adelante, vamos a decir que aquí vamos a salir todos inspirados para decirle hoy en adelante el Colegio de Profesores del Perú, en su ética y en su neontología, le dice a la nación peruana no más mentir. Y entonces los maestros, los ciudadanos, los padres de familia, ya no deben mentir, sino decir la verdad. Siguiente. Cuestiones previas fundamentales sobre la calidad educativa, y esto vamos a irlo precisando cada uno interiorizando, porque esta es la buena nueva que vamos a llevar a nuestras encuestas de regreso a nuestra casa. Las diferentes posiciones sobre la educación y los diferentes intereses individuales o sociales generan expectativas y nociones distintas sobre la calidad de la educación. La educación es un proceso complejo que no se da de manera aislada de otros fenómenos y procesos sociales. ¿Por qué? Porque es un proceso complejo, porque implica muchas personas, muchos individuos, muchos intervinientes. En el hogar, el niño debe ser amado, en el hogar, el niño debe ser querido, en el hogar, el niño debe ser apoyado. Y les voy a dar dos figuras. En 1909, José Antonio Encinas, cuando ingresa de la normal Enrique Guzmán Ibai y se va a Puno y forma los núcleos comunales, en sus experiencias, en sus libros, está escrito el primer mensaje que les di en la primera deportiva. ¡Gracias!